Muevete Guajira Muevete, muévete Guajira Mira como va, mira, mira como viene Cómo se le ve a esa mujer lo que tiene, tiene tumbao Tiene sabrosura, dura, dura Sube el volumen a la música que no está más sabrosa Para que vea lo que tiene esa Guajira, tiene tumbao Tiene sabrosura, dura, dura Ella me tiene, me tiene llevado Ella me tiene, me tiene arrebatado Ella me tiene, me tiene traumado Ella me tiene, me tiene amorosa Muévete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete Guajira, muévete Muévete Guajira, muévete Dame tu ritmo suave Que yo quiero sentir el calor de tu figura Subando y rozando Me contra mi piel, a mi manera La, 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 la Ay, mira cómo va Le, 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 le La, 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 la Ay, mira cómo va Le, 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 le Zapo Music Esto era lo que faltaba Mezclamos el sabor de ayer Con el flow de hoy Va pa' allá Muévete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete Guajira, muévete Muévete Guajira, muévete Muévete Guajira, muévete Mira cómo va, mira, mira cómo viene Cómo se le ve a esa mujer lo que tiene Tiene tumbao' Au, au Tiene sabrosura Dura, dura Subele volumen a la música que nota más sabrosa Para que vea lo que tiene esa Guajira Tiene tumbao' Au, au Tiene sabrosura Dura, dura Ella me tiene, oh, oh Me tiene llevado Ella me tiene, oh, oh Me tiene arrebatado Ella me tiene, oh, oh Me tiene traumado Ella me tiene, oh, oh Me tiene aporotado Esto era lo que pasaba Jason El brother Sapo Music De Hit later Con mucho estilo Y va pa'l mundo Seksion 1 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 Seksion 2 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 Seksion 3 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 Seksion 4 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 6, 7, 8, and 9 7, 9, 10 9, 10 11 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5